Hola, ¿cómo están? Y hoy tenemos un reto que me parece tan profundamente hermoso porque se trata de sanar nuestras relaciones. Incluso la relación más difícil y más conflictiva tiene un granito de amor para ser transformada y trascendida porque nos está enseñando algo. Entonces vamos a pensar al menos en una relación conflictiva que tengamos en ese momento y vas a escribir 10 razones por las cuales estás agradecido por esa persona. Luego vas a escribir de la siguiente manera. El nombre de esa persona, te estoy agradecido porque... y vas a escribir. Vas a hacerlo al menos con una persona, pero en lo posible con todas las personas con las que tengas relación conflictiva y durante el día vas a estar leyéndolo todo el tiempo, enviándole bendiciones a ese ser y agradeciéndole por todo lo que te está enseñando. Deseo que hoy todas las relaciones sean sanadas. Gracias por sanar tus relaciones porque cuando tú sanas, el universo sana. ¡Chao!